...de España y pretenda separarse de nosotros. La verdad es que esta carta de Felipe González ha recibido reacciones de todo tipo. Lógicamente ha sido muy criticada por los entornos del separatismo catalán, pero ha sido bienvenida desde otros círculos. Por ejemplo, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, le ha dado la bienvenida a esta carta y refiriéndose a Artur Mas, ha dicho que cuidado a aquellos que pretendan saltarse la legalidad. Pero los políticos independentistas, cada concesión que obtienen, cada ventaja que obtienen, es siempre una meta volante. Nunca es la meta definitiva. Cada cosa que obtienen, muchas veces, porque hay que atender a sus ciudadanos, porque tienen los mismos derechos y hay que reconocérselos, la utilizan en ese beneficio, en ese ya he logrado un paso más. Me pasa como Felipe González, yo llamo a la responsabilidad. Antes de hablar, yo llamo a la responsabilidad. Soraya Sáenz de Santa María llama a la responsabilidad, tal igual que Felipe González Román. Sí, además lo hace desde el mismo micrófono que Felipe González, hoy para iniciar la temporada se ha ido a su casa, a la cadena SER, que todo el mundo sabe que es la cadena normal del Partido Popular de toda la vida, y Soraya para apoyar a los medios propios, pues hoy ha inaugurado la temporada en la cadena SER. Claro que coincidan Soraya y Felipe, pues no sé si dice mucho a favor de Felipe o a favor de Soraya, pero deja las cosas muy claras. Forcadel ha dicho que esta carta es una carta que utiliza los argumentos de la derecha. Ya sabes que para descalificar, si no se está de acuerdo con uno, es que es de derechas. Entonces a Felipe hoy la han convertido en derecha, o a Soraya en Felipe González, que no sé cuál de las dos cosas es peor. A mí el contenido de la carta me parece bueno. Yo hubiera sido más duro, pero me parece bueno, más exigente. ¿Se han cabrado los nacionalistas? Sí, quiere decir que es buena. ¿Se han enfadado mucho los independentistas? Sí, quiere decir que la carta es buena. Es decir, mide las reacciones y te dará la razón del contenido. A partir de ahí, ¿las justificaciones y las legitimidades históricas para defenderla? Pues no las tiene, no las tiene. A mí me hubiera encantado que él recuerda que hace dos décadas que ha dejado, o sea, 20 años, el gobierno de España, y habla de por ese compromiso con España. A mí me hubiera gustado que ese compromiso con España lo hubiera tenido cuando era presidente del gobierno, y no hubiera hecho tantas las cosas que hizo, y consentir todo lo que consentía a los nacionalistas, que de aquellos polvos han venido estos lodos, ¿no? A España en ningún momento le llama nación, cosa que me llamó la atención de la carta, porque dijo que era un espacio público que compartimos durante siglos. Ah, pues ya ponga España, esa nación. Como el Banco Hispano. También compartimos el aire, y compartimos los pájaros, y compartimos tantas cosas, ¿no? Pero en ningún momento a España le llama nación. Yo creo que tiene razón la carta, lo que pasa que, bueno, vamos a ver, esto le puede pasar a Aznar, que hablaba catalán en la intimidad. Si ustedes durante todos sus gobiernos han consentido mirando para otro lado, porque lo sabía todo el mundo, y el primero que lo escenificó en el Parlamento fue el propio PSC con Maragal, con el 3%, que en algunos casos se quedó corto porque era el 5%, pues usted lo tenía que haber contratado. Si había informes de la policía, como le preguntó, como le dijo Puyol a Julia Otero, que claro, Julia Otero estaba pendiente de contra en ese momento y no se atrevía a repreguntar. Es decir, si están notificando esos informes antiguos de hace 20 años de la policía, que dice estas cosas. La siguiente pregunta que te surge, oiga, ¿y cómo usted le han dejado 20 años seguir robando? Al de la esquina cuando le cazan hace 20 años lo trincan. Y usted ahora se queja de que hace 20 años que lo sabían y no lo han parado. Bueno, pues si no hubieran pasado todas esas cosas, no estaríamos hoy ante el reto independentista de las elecciones de Cataluña. Que se han dado cuenta tarde de lo que es España y de lo que somos los españoles, la unidad que tiene que tener la nación y la historia. Pero bienvenido sea porque les ha sentado muy mal a los independientes.